La razón por la cual soy docente es porque desde que soy niña es lo único que he querido hacer. No me imagino haciendo otra cosa. Hubo días en que dije que no quería ser docente, pero mi mamá siempre me decía que tú lo puedes hacer, eres buena transmitiendo conocimientos, deberías seguir ejerciendo como docente, seguir preparándote como docente. Entonces, la docencia prácticamente es mi vida, es por lo que vivo, es lo que soy. Después de 10 años uno se encuentra con un papá o con un alumno y se acuerdan de uno, entonces eso creo que es toda la satisfacción, verlos crecer, que se están convirtiendo en personas exitosas, independientemente de lo que hagan, entonces se están convirtiendo en personas exitosas. Creo que eso es como lo que me motiva a seguir. Colombia, potencia de la vida.